Por Dios Que me pilla sin arrancar ni el TS Pero si falta de 5 minutos ¿Pero esto que es? Que somos alemanes Madre de amor hermoso Echo de menos los tallesquines Tallarines eran Pues para Román solo Están todos a un toque de cuchillo Primera para Román Segunda para Román Va a cerrar un fin Tenemos a Kakuli en el servidor Ojo con esto Kukli Yo creo que deberíamos utilizar el común método Que lo llamaba pasabíceps Porque lo que dice Papagaisers va a misa Para mi es Kakuli Lo siento mucho Kukli Kukli my friend De toda la vida Kukli style 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 Es que ese vídeo es oro Bueno ronda de pistolas NPK con humo y defuse El resto del equipo de Vexet Que irá con chalecos Por el lado de Giants Pues vemos a Arki Como ya estamos acostumbrados Con utilidad Y el resto Glocks y chalecos Dirigiéndose ya Hacia la bomba de A Donde ojito Se van a encontrar Casi Están jugando Al retaken bay Y van a ir a la bomba Que más les va a costar entrar Ahí está Uzi Ya ha visto la primera cabecita Y se la ha llevado la de Arki Y además vuelve a coger Pichel Mira había 2.50 Perdón Qué rico O sea no se espera en otro jugador Menos en corta Porque la victoria En todos los sitios Está intentando ya abrir Bomba Moir Emior con una Y NPK con la otra Se queda esto en un 2 para 3 Kukli muy tocado Y Kukli buscando cabecitas Con las largas distancias Aprovechando esa USP Que ha recogido del suelo Y la bomba está atrapada En toro Tienen que salir de allí como sea Han gastado el humo Y ahora sale El de corta que no piquea Perfecto Y cuidado Porque ya está llegando por main El señor Rumbang Ahí la he visto Y lo deja reventado A solo 13 de vida No saltes Kukli Que nos conocemos 2 para 3 Y siguen subiendo los tiros Sigue bajando la vida De cada uno de ellos Se quedó Bellota Completamente solo Con su block Va a buscar la primera Es Rumbang Quien acaba con él A mi el hombre este De la rumba 30 y 36 de vida Pues Lo que ha hecho Bexed Ha sido un riesgo Bastante grande Porque es mucho más difícil Retomar B que A Si lo han hecho al revés De lo habitual Si supongo que tendrían Estudiado a Giants Sabrían que suelen hacer Este tipo de movimientos Y por eso han optado Por esta configuración Tan atípica Más al ser que no han escuchado Sonidos en otros sitios A lo mejor escuchando algo Habrían rotado antes Pero De esa Casi le sale mal Además O sea Ojo a la forza De Giants Si con Naka y todo Si si efectivamente O sea El plante de bomba Les ha servido Para poderle tirar Una K a Roma Que él se compra En chaleco Casco y utilidad Vemos su MP en Drift King Dos Digles Para Kill Dream Y Arky Y la scout de Obeyota Vamos a ver como les sale Esto a los gigantes Riesgo asumido Y desde luego Los de Bexed No se lo van a esperar Aunque bueno Ya han escuchado Ese tiro de AK-47 En medio Se lo huelen de lejos Están con cuatro famas Una K siempre asusta Porque en un enfrentamiento Uno contra uno Aunque tengas buen pixel Te va a ganar él Muy tranquila la cosa Por el momento Tomando medio Con mucha cautela Tres jugadores en A Dos en B Empiezan los El juego del despiste Bueno el despiste No se yo Porque están yendo Dos hacia B También retroceden Un poquito Los de medio Han conseguido Que Bexed Se meta en el punto Gracias a ese humo Tiene toda la pinta De que van a ir a B Porque la bomba Ya está en Benz Y los dos Que van a pusear Desde ahí Vamos a ver si Han rápido Con el jugador De damas Y logran tomar El punto Ahí está Perfecto Primera vez Que Kakashi Hice perfecto En este partido La segunda La primera De las bajas Rumban a través De rumbo Pues si Efectivamente Era la bomba Cuidado Que quedan 27 segundos No ha visto Que ha caído La bomba Otra para NPK NPK que se la juega Intenta sumar Desde Heaven Salen con todo Van a saco Y el único Que se queda Román Con SK 47 En un 1 Para 3 Muy poquito Tiempo 15 segundos Busca la primera Baja Ni siquiera Consigue acabar Con Rumban Y ahí está Uzi salvando SK Ahora si Echo para Giants 2 a 0 En el marcador Muy Mucha suerte Ha tenido Bexed En esta ronda Porque han Eliminado en el humo Al jugador Que lleva la bomba Lo que ha retrasado El plant Bueno retrasado No ha impedido El plant Y han aprovechado La circunstancia De que No estaban plantando Habrán dado Por supuesto Que la bomba Estaba atrás Y han decidido Entrar a saco Ya que no quedaba Mucho tiempo El cuchillo de Kakuli Que se llama It belongs to my girlfriend El de Kenny No sé como se llamaba Antes Pero antes era Mi novia me regaló esto Una navaja Que tenía antes Pero ya hace tiempo Seguramente ya ni lo tendrá Pero me acuerdo Uhhh Bueno no hace mucho daño Deja A 70 Que está Ojo Con esa flash Wow Tiene el apoyo De NPK Que debe ser El hermano bastardo De NBK 3K Para el hermano bastardo De NBK Y ahora si Compra Giants Vemos 4 AKS 47 Falta la de Ovellota Ahí está Comprada Sin apenas utilidad En el equipo Ibérico Y ahora si Todo AKS En el lado contrario Un AK 3 famas Una EP9 Si pero bueno Tiene banco Ovese Más que de sobra Cuando acierto No hay críticas Ni elogios Solamente hay palos Cuando me equivoco Por lo que veo De que es la medalla De UCI Vale Perfil privado Thank you so much Es de una Eso es de Colonia O algo así Si pero quiero saber De cual exactamente Ah bueno es UCI Claro Es que este jugaba En En Ah no me sale el nombre En el equipo En el que estuvo Mixel Miswell Y que estuvo Entra en Alex Y demás En Epsilon Ah vale Estaba con Scream Y demás Si 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 Estaban con Scream Y toda esta gente Si no tienes de play Solo KPI Eh no lo se Creo que G2 Vodafone También Y juraría Que Giants También Es que quedan Muchos partidos Por jugar Entonces si se dan Ciertas circunstancias Pues es probable Ojo al jugador Que puse Le sale muy bien El Trader 3 para 2 Localizada la bomba Pero tienen que llegar Si primero en llegar Va a ser Emior Ya lo está buscando Arky Y acaba con él A través del humo Rumban solito Con sus famas Kildrim está muy tocado Podría conseguir una baja Y quedarse en el 1 para 2 Vamos a ver Que es lo que ocurre Se hace la primera baja Cuidado que la fama Se queda sin balas Solo 7 ya para el francés Roman a través del humo Roman a través del humo 3 a 1 Anota Giants Esta ronda Primera ronda Que anotan Del lado terrorista Por lo menos Hasta ahora En cuanto a AIM Los jugadores de Giants Están mucho más acertados No están nada mal Las estrategias Que está presentando Bexet Pero luego A la hora de pegar Las balas Se complican Kachi si eres malísimo En todo Que te vamos a agasajar Bueno Derome ¿Quién podría ser Sino Derome? Por cierto Idme informando Un poquito Del resultado De Raiders Bueno pues vemos Vienen en el chat A dos ventanas Luego sí Ay no se me ve La economía Maldita sea Vas a tener que estar Tu pendiente De la economía Porque yo no veo nada Sale y vuelve a entrar En mitad de la ronda No Bueno pues Bexet se ha quedado Sin dinero Tras esta compra Tenían bastante banco Dos franceses Después de esas primeras rondas Acaban de ver El hombro de Kaculi Posicionándose ya Para hacer un execute En la bomba de B Y mucha presión en medio Que va a permitir Rotaciones rápidas A menos que Roman Las corte 9-12 Abajo Raiders Según comentan en el chat Gracias Vamos ahí Tenemos a Kukli Style El reformado Kukli Style Porque no ha disparado A través del humo Ojo Esta le empieza al mil Madre mía Está flaseado Es que En cuanto a él Les están dando un repaso NPK que aguanta a medio El trad es bueno Era Drifkin Quien acababa con él 4 para 2 En esta ronda Cuidado con la posición de UCI Porque quedan solo 40 segundos Y puedo hacer estragos Es agresiva Y ahí está Hecho la primera Bellota Refrag también Está habiendo Rápidos Refrags en el equipo Ibérico 3 para 1 Kukli Su AWP Y el ring que no se lo ha encontrado De casualidad Si pique ahora Sería perfecto Por cuarta o quinta vez Pero no quiera Ahí está Lo va a ver El spray es bueno Acaba con el francés Y AWP Y no va a llegar a por la AWP Lo siento mucho O Bellota puede tirar a AWP No, ha tirado acá Me hace 9 cuchillos Kukli Si, ya lo hemos hablado antes Mi cuchillo se llama simplemente Atlanta 2017 Un gran recuerdo De una mayor Que fue muy bien Económicamente Bueno Pues 4 hombres Para la bomba De Bexet Está en la bomba Pequeña Únicamente Ruman es quien Coge medio Y parece que van a acabar En A Así que no deberían tener Mucha complicación Bueno pues muy buen timing Con esa flash Para pillar por sorpresa A alguien No había nadie avanzado Aunque sí que tenemos Un stack Y parece que no va a caer En mi interior Carambit se llama Caramba Al nuevo no le he puesto nada Reinsertado Reformado No sé llamarlo como queráis Canarito Dice Claro Él ha puesto el horario De Canarias Dice Esta noche a las 10 9 en las mejores islas Del mundo Pues no sé a qué espera Bueno va a punto Imagino que a pillar algo Nada Pues salva una flash Pues mejor que nada Si la verdad que Y además no le das 300 a ellos Pues yo que sé Es una mala opción Y ya ya es que comienza A hacer bastante banco Hablando de cuánto dinero Les va dejando Y demás Esta última ronda Han sobrevido los 5 El anterior sobrevivía en 3 Y ya vemos a jugadores Como Obellota Con 8.000 O Arki Con 6.200 También Román Con casi 5.000 Uh Si llega a continuar Se podría haber llevado Algún jugador Están esta vez Buseando 2 medio Hay 2 que están Buseando Nada Uh Gracias Le dejan a 12 de vida El jugador no haga goble Está muy tocado Le ha visto los pies Justo cuando el humo se iba El link ha tenido que ver Donde venía ese humo Efectivamente Y acaba de dejar Bastante tocado Uno de los jugadores De Bexet Intentando ganar medio A utilidades y a tiros Pero no les está saliendo Nada bien A ninguno de los dos equipos Quizás el más favorecido Ha sido Bexet Hombre Con la magia Que está haciendo Ya ya no es con el humo Como si llegan así Al final le va a acabar Dando caculi al botoncito Porque ahora mismo Yo creo que está en el tesis No ves si nos dan todas A través de humo Nos dan todas Porque yo no puedo Porque ellos pueden Y yo no Pero me Tengo una espada Y pienso en arras Eh De todos Yo creo que sí De hecho hubo mucha polémica Bueno Lo cuento después Ahora si En cualquier momento Se va a producir la entrada En la bomba de B Hay que limpiar rápido a caculi Buena balda de killdreams Hombre Emior Que estaba metido en cabeza Es caculi que aguanta No rompe ductos todavía Mira hacia atrás Por si viene a alguien Ahí ese fuego Va a ser providencial Lo va a sacar de ahí Y va a permitirles Un ratito más de tiempo A los de Giants Para defender el plante de bomba Anda que llega a disparar Cuando estaba mirando Hacia Hacia la rampa O sea perdón Hacia la chapa Metálica Y se llega a cargar a uno Muy tocados ya Han cobrado Han cobrado el equivalente a cuatro rondas consecutivas 2.900 Y lo que estaba diciendo antes Que hubo mucha polémica Cuando desbanearon a caculi Porque no desbanearon a los de Eva Power Entonces la gente considera mucho más grave Ponerte chetos Y más en LAN A haber hecho un throw Unos sobre el otro O sea me parecen los dos Pues yo sí Un throw no es comparable con usar chetos Y más en LAN Un throw a propósito O sea es que Es un throw de un partido O sea De uno que se sepa Coño es que fue tan evidente Que es que fue Fue demasiado O sea por ejemplo Cuidado con el Rufre Buena ronda para Giants Tienen dos armas Que por ejemplo Braxton Swag Es un tío que iba a ser Una estrella de esto Que iba a estar entre los 5 mejores del mundo Posiblemente Porque era buenísimo Se paseaba siempre Y se ganó Creo que fue Un Asimov Pues por un Asimov Su carrera a tomar por saco Me quiere decir Que puedo ganarte Un Asimov Por mucho que pierda Gente de dinero O sea yo creo que Haces una encuenta La gente que perdió dinero Aquel día Y les preguntas A quién desbanean Y eligen todos A Swag Antes que a Caculi Estoy segurísimo O sea Cualquiera que siga Reddit Ha visto mil iniciativas De la gente Para pedir que se les desbanee Y Valve está Que no, que no, que no Y que no hay manera Bueno pues Rumban que abre sobre Arky Creo que es la primera vez Que hacen la primera baja En muchas rondas Sí, punto D Hasta el completo retake No pueden afrontar Absolutamente nada En los perepexes Para parar la entrada De Ojo que se quema De los ibéricos Y se ha quedado A 20 puntos de vida Va a intentar meterse en quad Ahora si lo consigue Coge el pixel domain Donde de momento No va a aparecer nadie Y parece que no va a ser así Creo que se ha busteado uno Sí, era UCI Llegó a la media hora Y subido Y está el otro Esperando en medio Está Dreamcast Ah, y Drifkin Perdón ¿Otra vez Dreamcast? Joder, que había visto Dreamcast y me liao 3 para 5 Romana Barriendo a Uzi Que era el hombre Que entraba por medio En el parque A través del humo Solo Bellote y Romana En el 2 contra 4 Vamos a ver Cómo le sale esto Doble humo Hacia la bomba El refragio llega Romana completamente solo El tiempo que se agota Va a empezar a asomar Va a disparar A través del humo Va a pillar en fila Pero el defuse Llega por NPK No me lo puedo creer Romana se ha cargado A los dos Que no eran Qué suerte Madre mía Qué suerte he tenido Bueno Se quedan Ganan en ronda Pero esto les puede hacer Muchísimo daño Ya ves Tienen que tirar De sobras O sea Solamente una M4 En la VP salvada Pero El bonus económico Se ha ido al garete Es decir Si ahora mete esta ronda A Giants Puede ser la tumba De Bexed Ahora mismo Buena piña que ha tirado A Rumba Pero se lo ha quitado Cuatro de vida Estaban las apuestas Del launch Pero también había apuestas En casas de apuestas reales No solo fueron skins También había apuestas De dinero Supongo que también Las casas de apuestas Presionarían Para decirle Oye 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 Nos dais una garantía O quitamos todo esto De nuestras páginas Pero bueno O sea Son suposiciones mías Bueno Pues se posicionan Todos hacia la bomba De A Hay tres hombres De Bexed Ahí metidos Sí Han vendido Medio totalmente Ahora uno debe Esta posición No sé Que es Cookly My friend Pero es que va a tardar Un rato Bueno pues no Va con el Dice que el abre Sin ningún problema Va mirando con el AVP 11-13 Movistar Abajo supongo Movistar Sí Imagino que sí Y el molo Que ha tirado para atrás Drifkin Porque ya les han puseado Varias veces Esa zona de bus Vaya torta Le han dado a Drifkin Tu propio compañero Saca el 74 de vida Empiezan a limpiar Pero los que están limpiando Son los CT NPK con la doble También hacían Rumaniuz y baja Se queda solamente OBJ en el servidor No puede hacer nada Contra el francés Que se marca un 3K En esta defensa De bomba de B Perdón de A 5-5 Y buena economía Para Llanas todavía Se han entorpecido El uno al otro Al ir a piquear Entonces ha tenido Que dejar de disparar El que estaba Un poco más atrás Para no darle mocha A su compañero Entonces entre Que no disparo De dejo y tal Al final El francés Se ha acabado Con los dos No, no Incluso El AVP de Yaya No recuerdo Quien era en este momento Ha pegado un tiro A Drifkin Me parece que era Por cierto Teustum Que dices que está desbaneado No está desbaneado O sea Puedo jugar una Dreamhack Por ejemplo Puedo jugarla Pero en ningún evento De Valve Una Major O algún terrenal De estos así No puede Cambia el café de hora Este así A ver Tened en cuenta Que los jugadores Normalmente Entrenan por la tarde O tienen ligas O tienen compromisos Suele ser en la noche Cuando ellos tienen libre Además Me tiro toda la tarde Pero bueno Toda la tarde He estado super bloqueado Me ha costado un montón No sacar la entrevista Delante Uy como se escapa De milagro Roman Uy que mal Lo que pasa es que Han hecho una agresiva En A Los jugadores de Vexet Ya saben que nos A Están rotando hacia B Les están rodeando Totalmente Y a no ser que Si mira La bomba está yendo Para atrás Lo ha leído bien Giants Habrá oído Los flashes y demás Que han utilizado Para limpiar Main Y ahora que han rotado Los jugadores Hay 2B Uno con Héctor Y el otro está en Highway El de con Héctor Ahora está rotando Hacia el coche Pero vamos La entrada va a ser Relativamente sencilla Para ellos Con nada que tienen Un nuevo y una flash Vexet va a tener que Volver a jugársela Al retake Que no les está saliendo Nada mal de momento Pero esta vez Están demasiado lejos De la bomba Y quizás incluso Decían salvar Por lo que hablábamos antes Es que económicamente La ronda Era muy importante Para Vexet Bueno pues entran Con total placidez Toman el punto Toman posiciones Y Vexet Que empieza a comer Agresivamente Ojo con NPK Que se está acercando A Squeaky Pero lo está esperando A Arky No es Roman No pues Acaba de barrer Cuidado porque los tiene Completamente rodeados Y el único que queda Con vida es Kedrin Kedrin buscando la baja NPK que aparece Desde Squeaky Para conseguir Otra baja más Y limpiar el punto Y lo que hablábamos Y es que De las bombas plantadas Dos han reventado Pero es que Les han defusado Ya tres Y En una situación De post plan Que te defusen Más de las que has conseguido Reventar Es Es raro Pues Muy buen retake De Vexet Los cuatro vivos Empiezan a construir barco Vemos que Kakuli Tiene 5.900 Ahora mismo Pues lo contrario Ya hayan se ha gastado Sus últimos ahorros De modo que O meten esta O la siguiente Bueno la siguiente Ya serían cuatro perdidas Tendrán un buen bonus Tendrán 3.400 Si con una bellota Con esos 800 Arky con los 200 Si consiguen plantas de bomba Yo creo que podrían Comprar una marca Revia Con la primera Hay otro Me posteado Y Arky con ese spray Acaba con él Superioridad para Vexet Perdón para Yajans Y tomando la ronda Con calma Así que parece que Efectivamente se va a ir Hacia donde ya están Rotando los hombres De Vexet Después de estas dos bajas Mientras Yajans decide Pues si hemos hecho Dos bajas en A Atacamos la bomba de B Fuck logic Pues es Es lo que han hecho Y Han engañado totalmente a Vexet Estamos en conversaciones Para que sea el G-Fuel De P2 O sea Os estáis quejando De que es una mala hora Para el café Pero para un G-Fuel Bien O sea A las 10 de la noche Tomarte una bebida energética Está de puta madre Y a comer techo He comido techo A las 6 de la mañana Un martes Que ojo Que a mí se me pagan Os pongo aquí El vodka de pico 5 para 3 Buscando ya Emior Intentando aguantar Vaya casco más rico Le han dado 17 puntos de vida Ya para el francés Un aguantante Un aguantante Otro con espalda Driftin Que consigue abrir Ya tienen uno localizado Ya saben dónde está Un OVP Pero son dos OVP Dos OVP Sal re-take Ya recogiendo cable Ahora mismo Se antoja Muy difícil A una siga Kuli Antes de ir Se va a dejar Un regalito A los gigantes Que es la baja De Arki Y se me va a quedar Ahí cogiendo pixel Hola Eko Buenas Eko Y buenas Caco También ¿Qué pasa? Eko, Keko, Caco No sé Me ha hecho gracia Mi cabeza era gracioso Yo que sé A lo mejor Conta o no Bueno Pues va a poder Realizar una compra Con normalidad A los jugadores De Bexed Pero Para otras Tras rondas consecutivas Era bueno Que anotara De nuevo Giants Que había empezado Muy fuerte Pero se estaba Antes inflando De momento Kakuli 6-8 No ha debido Activar nada Todavía El hermano Bastardo De NBK Por el contrario Está NPK Con 16-5 Está tirando Muy fuerte De su equipo En este lado CT Bueno Me acabo de poner La información De partida De muy Star Raiders Y así Puedo irlo Viendo De vez en Cuando Que eso No laguea Porque es Interfan De Steam Pasa que No os lo voy a decir Porque si alguno Está a dos pantallas Pues Lago spoiler Y lo rico Muy bien Román Román gana el duelo A UCI A través de la puerta De hecho Apenas le han tocado Incluso No, no le han tocado Está a 100 puntos de vida NBK con la plasma Intentan limpiarlo Le cuesta Pero finalmente Acaba con el portugués Zona de squeaky limpia Y la ronda En 4 para 4 De nuevo Cuidado Román Que va a ver Los piesesitos Los piesesitos Muy buena esa flash Para salvar la vida De su compañero Le debe la vida Ahora mismo Aún así Una ventaja numérica Que siempre favorece Al lado tech Con lo cual Es bueno Para los nuestros Además tenemos A Rumban Muy tocado Bueno pues Kaculi Consigue otra baja Y ojo Porque hay uno Bueno Obeyota Dentri Frager Con ese OVP Y NPK Que hay que limpiarlo rápido NPK ha visto el primero Una balita para acabar con él Va a pillar la espalda del segundo Obeyeto Solo al 1 para 3 Vaya destrozo Que acaba de hacer NPK Que vaya partidazo Se está marcando A falta de 30 segundos Nada más de ronda Román con el pixel Cogido Cierra Sobre el portugués Séptima para Bexet 7 a 6 Y economía en Giants Bastante trastocada De cara a la penúltima ronda A través de 0 para NPK En esta ronda Lo ha hecho muy bien Y ojo a Terome Dice Al final mi idea Del contador de banderas Ha triunfado Vale Bien, correcto Luego dice Soy un genio Haya del verbo haber Por donde voy Acabas de perder Todo lo que tenía Este genio En una sola frase Martita Oye ¿No le puedes hacer Clips a las equivocaciones De Pitum Veras mías? ¿A mis qué? Equivocaciones Bueno, casi Tiene demasiados clips Están intentando Entrar la compra Que no la he visto Pero imagino que se haya Ah, pues no Han forzado Han forzado en absoluto Con toda Intentando comer Esa vp Es quien acaba con él Busca la doble Se queda sin balas NPK Aparece Siempre es NPK Siempre es NPK Bueno, pues Se antoja muy complicado Para Drifkin esta ronda Es contra tres Rumbang está muy tocado Pero aún así Por el momento No tienen ni idea De dónde están No saben si es el que ha plantado Así que Están hasta mirando espalda Esto es bueno para Drifkin Siempre queda dañar Unos segundos al marcador Uh Muy complicado Que Salir adelante Dicen por ahí Que hay que añadir El icono de los remos En discos Sí Pasa que se lo tengo que pedir A Morty Cuando me lo mande a Telegram Os lo pongo No os preocupéis Y ella se va a enfrentar A la última ronda Pues en la forzada del siglo Imagino Alguna SMG Alguna CZ mágica O quizás veamos Drop de AK-47 Para alguien Pues no Galil Si Um Pues Galil Dos UMPs Y un par de flashes Algún humo Bueno Bastante Pobre la ronda Pero No se puede subestimar El poder de un rus Uy Pero si está NPK Si está NPK Podemos desestimarlo ¿No? Sí NPK con el 4K Va a buscar el EIS Acaba de sacar la CZ Delegado Es Uzi ¿Quién cierra? Nueva 6 Para el cambio De lado 3 Arriba El equipo francés Pues eso El rusen A1B Podría haber funcionado Pero si está En medio Si está NPK Bueno ahora no veo Cuántas lleva NPK Porque ya sabéis Que ese hace Lo que quieren Los cambios de lado Pero la última vez Que lo miré Mientras él iba a 19 P Pues el siguiente Lleba a 8 Sí, sí Está carrileando Muy vasto Además ahora viene El problema Porque es que Ahora es el Que va a abrir mapa Que es que antes Estando decente Podías entrar a la UMA Contrario Y ponerse lo más difícil Pero ahora el que abrió Mapa es él Eso Con sus 24 bajas Que lleva ahora mismo O sea por ejemplo Vemos que Emior lleva 4 Que UCI lleva 7 Obviamente Tampoco estamos Jugando a los jugadores Por su K de ratio Pero cuando un tío Está enchufado Y lo mete todo Pues complica todo Mucho 24-7 Que va NPK 24-7 Y ahí está Tirándose hacia medio El resto de sus compañeros Están apoyándole un poco Por detrás La bomba Llega hacia Y va Bueno pues Kevin Roman Ojo porque le entran por main Uy que malita Le ha metido a UCI Al final es Roman Quien aparece Arky con otra de las bajas más La bomba está caída En el punto de A Y el vuelo que se va a venir Entre Roman y Arky Efectivamente Saca ya Es una repensa De la primera Será la vuelta Vaya dos flixos Que hemos visto En esta ronda Que rica Que rico papi Vaya dos bajas más ricas Nos han regalado Ahí en la defensa De A Muy buen CS Sí señor Además una ronda de pipas Muy necesaria Porque si no ponía Una gran diferencia Entre ambos equipos 7-9 en el marcador Anti-eco Dos matapatos Para el equipo francés Decetas para el resto Nada de utilidad Algún que otro chaleco Estoy sufriendo Con el partido de Raiders No lo estoy viendo Pero como puedo ver El score Y no puedo deciros nada Es como no puedo comentarlo O sea 14-15 Según comentaba Ya el martel En el chat Pues está igual Como lo veo yo Vamos Debe estar interesantísimo Si te suscribes Podrás estar en la sala B del Discord Tenemos ya Y no está Terome Que mola bastante Bueno pues Defensa Bastante retrasada De los jugadores de A En B Un jugador muy adelantado Pero aguantando atrás Con Héctor Y ahora en Squeaky Iban a poder acceder Con facilidad Aunque ahora está rotando No era mala idea O sea Poner la foto Que le pongo En las previas De mote Pasa que ahora No hay hueco Para uno más Sonaba como Ibas a decir Ahora mismo No hay huecos 59 subs más Y el siguiente mote Es Cachi No No Digo yo que Yo tendré algo Que decir en todo esto Bueno pues Yo como quiero Les han dejado entrar En A Se va a producir el plante Primera baja Ojo con Uzi Uff La CZ haciendo mucho daño Ha acabado con Divkin 3 contra 4 En esta ronda A ver que 52 Son dos escados Están teniendo el punto Lo cual puede ser Ventajoso para ellos Está aquí Le he encontrado Al primero de los jugadores De Bexet La incendiera que llega Para que presione Román Román con una Busca la doble Cae y se carga a su compañero Se queda solo El señor NPK El tiempo corre Cuidado que NPK La puede lidar Tortita rápida de Román A ver a ver a ver A ver Quien tiene el defuse O Bellota lo tiene Bueno pues Se ha salido un poco cara La ronda Eco Han perdido dos armas Se sustituyen por M4 Madre mía El partido Raiders Ha conseguido El plante de Bexet Que era lo que quería Están comprando Unas P250 Unas pistolillas Si ahora su objetivo Es volver a plantar Obviamente Seguir Teniendo economía Para utilidades Y parece que van a hacer La tuya La de vamos a Que ahí se planta fácil A mi me podrás poner En subs en el disco Se pone solo Lufillo En el canal de aviso Os lo explica Yo no puedo Es más No puedo asignar El rol de sub A alguien que no lo tiene Mira que tiene Perfecto En fila Balita balita 4K para el Se queda solo Román El Román Quien cierra sobre el El empate En el marcador El 9 a 9 Quien anote ronda ahora Se pondrá en dobles dígitos Gran ronda Hacen una economía Ahora tenemos un par de 5.000 El resto con 2.500 2.700 En el lado contrario Una compra a full De hecho Román Tiene que tirar de UMP Ante la falta de economía Para poder comprar Ojo Porque Kakuli Va a intentar algo mágico Hubiera sido muy bonito Iba para Reddit de cabeza Otra vez Kakuli Ven Kakuli Que muchas Román de su compañero Y también se la ha llevado Román desde De Uzi Drift King Se tiene que tirar ese humo No lo ve No lo huele Cuidado que ha dado un paso Cuidado que pueden empezar a comer Estaban a acelerar por el Primera para Drift King Se queda muy tocado No se esperaba que estuviera También ahí Román 2 para 3 En esta ronda Y mira que aparece En el gap del humo Como dice Kachi O Bellota En el 1 para 3 Bomba siendo plantada en A Y ojo que va eh No tiene ningún miedo A ver si consigue una baja rápida Y consigue Entrar Ese molotov Le da frenos bastante Que bueno el molo eh O sea Next level ese molotov Vamos a ver si consigue esta baja Ojo que se sube Pues ha intentado hacer todo el lío a Bex Pero Román ha acabado con el décima Para los jugadores franceses Ahí con Omian Giants Para poder comprar Vemos ya un drop de AWP por ahí volando Ha estado listo allí Porque sabía que el AWP iba a estar cubriendo el cruce El jugador de quad simplemente tenía que aguantar Porque sabía que si pasaba su compañero iba a disparar Entonces al subirse Ha tratado de sorprender Pero claro al caer el paso lo ha deletado Y lo vuelve a intentar Kakuli eh Y nunca ha estado juntísimo eh No estás tú como para intentar atravesadas Kakuli Lo sentimos Futura Bolt Bueno pues 9-10 en el marcador Os cuento una historia de Dora la exploradora Si queréis De un compañero que tiene una hija De unos 8 años Y por lo visto Dora la exploradora toca la tuba Bueno pues La hija de 8 años de mi compañero Se ha juntado al conservatorio Y ha decidido que Que mejor para una niña de 8-9 años Que mejor instrumento Que la tuba La flasca llega Cuidado que van a entrar en cualquier momento Y incendiadas Hay de todo Casi hay TK incluido Rumba Vaya maldita La metida Y con ese spray Sigue limpiando puntos francés Y el dreamy Y o bellota Otro padre del amor hermoso Vaya ronda Vaya 3K Que se ha marcado O bellota Completamente solo Con su AWP No tiene absolutamente nada que hacer Se va a ir a salvarlo Bueno pues Lo que decía Que Ahí está la niña Que es un cielo Por cierto Ya está en segundo o tercero De conservatorio Menos mal que El profe ha conseguido Convencerla De que la tuba Quizás sea un instrumento Muy grande Para una niña Y está tocando De momento el bombardino Pero cuánto daño Hace Dora Porque mi compañero Tenía que cargar Con la tuba De un lado a otro La tuba Podéis buscar en Google Y quien no sepa Lo que es una tuba Es un instrumento Bastante grande Y pesado Las tubas Son las más majas Lo digo por experiencia No conozco Ninguna tubista Mujer fíjate Tuvista No conozco Ninguna tuba Que sea mujer En serio No Son todos Señores grandes Gordos con barba Como el monologo musical Ese que hacía el tío Con el chelo Que decía Cuando vas al instituto Tienes un chelo Eres como una gacela herida Para los malotes Ese tío Es Opa quembel Opa quembel Ese cano Ese Me puso por B No funciona bien Uff Y acaba con otro jugador En medio De hecho si te gusta ese Te voy a pasar otro De De Three Awesome of Alexis O algo así Que se llaman Muy buenos también En mi banda había Ojo es que en Murcia Hay un montón de bandas También por lo que tengo entendido Murcia Valencia Galicia Son así quizás Los que más nivel tengan En cuanto a bandas No están No están arriesgando nada Están jugando muy atrás Pero vamos Tienen un miedo tremendo Y con razón Porque con OSP La que le ha pegado Pero llevaba casco ¿No? O sea Que le ha pegado Dos taps en el casco No Que ya está tocado de antes Ah vale Pero aún así Con casco Yo creo que quita 65 Si no recuerdo mal Ay yo te para Raiders Con Clutch Alex Si si No si Si tengo aquí la info Voy mirando De vez en cuando Nos gusta la fiesta Más que un Totula Pero normal Estáis ahí encerrados Algo tenéis que hacer Bueno Los compra esta vez Para Yoyans Un ronda importante Verás cuando Esoterra En que Raiders Vais a montar ahí abajo Tenemos Cuatro jugadores Con unos 7000 De banco Para Bexed Solo UCI Está con 1400 Economía muy sólida Ahora mismo Lo que Tiene el equipo Galo Necesitan esta ronda Urgentemente Los jugadores de Yoyans Para que no se les escape esto No y aparte Económicamente Es que se va a ir Bexed ya A poner la Décimo 14 Y Necesitan encadenar Una serie de rondas Oh Sorprenden con Mal timing A VJ Que a lo mejor Se podría escondir Un poco más Para tirar ese humo Pero se ha confiado Y ha pagado cara La confianza Ay No sale esa bar Aquí Aunque lo dejamos tocado Y aún más tocado Que se va a quedar Román Le ha caído La piña en los pies Rondan 5 para 4 Con NPK 8 de vida Y en mi hora 25 Vamos a ver si sacan Petróleo de aquí Los de Yoyans 40 segundos Que está tomando Uy Como lo ha hecho Román Que bonito Muy rico Muy rico Y esperemos Que no roten para B Porque ahora mismo Parece que están Más preparados Para esperarles en A Si Solo hay un jugador en B Y está adelantado El jugador de Conector Ya empieza a rotar Junto con su compañero Uy Ojo Que se viste Lo está volviendo a intentar Vamos La posición de Kilder Es muy importante Ha hecho la primera Que acaba de hacer Que caiga la bomba 15 segundos nada más Kilder Que sigue haciendo Daño desde atrás Se quedó únicamente Kakuli con su WP No es la mejor arma En esta posición Así que intentará Plantar la bomba Drift Quien ya directamente Lo come Ronda para Yoyans Dobles dígitos También para ellos Y salvando 4 armas Justamente lo que necesitaban Muriendo solo un jugador Salvando 4 armas Consiguiendo la ronda Imponiéndose Y dando un golpe De autoridad en la mesa Para retomar este mapa Que se le estaba escapando 10-12 en el marcador A ver si consiguen sumar esta Porque si no La ruptura económica Sería brutal Espera que vuelve Aparte el autodirector Lo pone Bueno pues parece que La que solía hacer Su colega Bodhi Era bastante más efectiva Cuando digo colega Porque es francés Que no sé cómo se llevarán Bueno pues ya tiene Toma domain Los jugadores de Giants Control de mapa Una vez que hagan esto Supongo que comenzarán A hacer alguna rotación Hacia B Aunque lo que están haciendo Es meter más gente en A Ahora mismo son 3 jugadores Y en A solo uno en B A pesar de tener Me he intomado Ah y la plaza de Kakuli Me ha quedado Precisamente bien No creo que iba Para aquí abajo No sé yo Habiendo que haya toda la utilidad avanzada Puede ser para mí Pero no sé Pero si tienes una ahí abajo Lo flashea totalmente Ojo con Kill Dream Le han tirado el humo con Gap Para que hiciera eso Y ha hecho Justamente lo que esperan Que hiciera Ojo porque Drift Quien ha cogido la posición De Kill Dream No creo que se esperen Ahí a todos los hombres Ha visto la sombra Va a conseguir esa baja En el jugador francés Bien Les obligan a cambiar de planes Algo totalmente inesperado Rotan rápido hacia B La malo es que solo hay un jugador en B Va a tener que hacer Un esfuerzo titánico Para aguantar este rush Porque vienen del tirón Pues el esfuerzo titánico Comienza con la primera baja Que es la de Kakuli Van a empezar a comer a la WP Portugués Y ahí está Ruman Con esa baja Ruman Que también está abriendo bombas De una forma Incontestable 3 para 3 Los 3 con defuse Lo que no hay es utilidad Únicamente Ruman Tiene una flashbang Bajo con esas atravesadas Consiguen llevarse a algún jugador Que les dé alguna ventaja 3 para 3 El tiempo que corre Tiene los 3 de fuse Se complica mucho La primera ruman Efectivamente se complica mucho La situación Se queda 3 de vida Drift King solito en el punto Va a hacer la primera Cierra Rumban Pues si en el lado Antiterrorista Era NPK El que venía volando Rumban Ya lleva 20 pepos Sí porque vemos Que NPK se ha quedado Con 26 Creo que lleva una baja En el lado T Por el contrario Rumban Tiene 6 puntos Así que debe llevar 3 bajas O algo así O 2 bajas Y las 2 asistencias Tampoco te creas tú Que A mí me suena que ha acabado Con 24 El lado El lado Pues mira Serán Ahí vuelve Kakuli ¡Ha saltado! Al final le va a salir Qué grande ¿Quién ha sido? Drift King Pues se quedan Apenas unos 2.000 Los jugadores de Giants 10-13 Se complica mucho esto Por cierto que tiene una medusa El señor Kakuli Y un cuchillo de su novia Y con pegatina de Genis Bueno pues Drift King Aguantando En caso de que se gusten Para esperar los 3 de abajo Los de B Se juegan muy tranquilos Las antiecos Buscando 1-1 De los individuales Prácticamente Aguantan mucho el buceo Ya ya nos debería haber aprendido Que en el anterior Rondas Han estado todo el rato Esperando muy atrás Y por eso ahora mismo Están jugando tan pasivos También esperando Ya que ellos son los que Tienen que entrar a plantar Ahora mismo juegan Con el tiempo a favor Y ojo porque Van a hacer salir A Drift King de allí Dos jugadores Aguantando la bomba de Arron De importantísima Para los de Giants Vamos a ver si consiguen Funcionarla en esta Eco Roma que le tiran Esa primera incendiaria NPK que ya ha encontrado Uno de los hombres De B Empiezan ya las rotaciones Uzi se ha quedado muy tocado Rumban como siempre Intentando abrir mapa Va a hacer la primera Buscala donde no la encuentra Es que Rumban Que barbaridad Lo de Rumban Se queda únicamente Obeyota P250 Sin chaleco para él Ha conseguido Cazara Enbior que venía Dando saltito Recogese OVP Medusa La flash que llega No ve absolutamente nada El portugués Ronda en uno para dos Y decide que se la va a jugar Los dos metidos en punto Se van a bustear en rojo No se va O hace que se va Y claro Asomas Si te llevas a uno Puedes intentarlo Pero No puedes hacer mucho más Siendo que tu economía No es la mejor Que tienes una WP Y que son dos Y que no tienes de fuse O sea Lo tienes todo en contra Si asomas Y por la suerte Si te llevas a uno Pues adelante Pero si no Se la ha jugado A llevarse al primero A ver si es una mala flauta Y nada Por cierto El cuchillo de OVJ Que hace publicidad De su Twitter Arroba OVJCS Creo que era Pues nada Buena ronda Echo Una pena No se podía notar 10-14 Ahora si que Tienen que poner Toda la carne En el asador Giants Si quiere Ir a por el partido Tienen que comprar Tienen una WP No van a ir Muy sobrados De utilidad Pero Con la confianza Si recuperan La confianza Con la que estaban Jugando en el lado T Y las balas Que estaban dando Puede hacerse Madre mía Los de Raiders Es que no puedo No puedo decirlo Que yo lo estoy viendo Por información De partida Ah vale Claro Puedo hacer spoiler A la gente Que esté a dos partidos Si ganáis Con la desempleo Corréjeme si me equivoco Creo que son igual Que las cuentas Que has hecho Tú hoy De KPI En Twitter Dependen de otros Resultados También de partidos Que quedan Por jugar Y demás Yo no he hecho Las cuentas Aún Pero Creo que si ganan Este y el que viene Efectivamente Les quedan dos partidos Este es el penúltimo Y podrían colarse En playoff Vaya Y le dan Es que no puedes Hacer nada Contra Rumban Que barbaridad Bueno empiezan A caer utilidad De Trifkin Aguantando un punto De momento No le han tirado Ninguna pared Ahora si También la plaza Se quema Está entre Molo Seis puntos De vida No te muevas Mucho Que te vas a acabar Quemando del todo Y ojo Porque inician Una rotación Se van para medio Y se van para B Donde no hay Ni un solo jugador Si ahora está llegando Vamos a ver si puede conseguir Con ese golpe Frenarles La última Prácticamente La última esperanza Que le queda Allá a Jans Ahora mismo Ese humo Que frustra Sus opciones Se avecina Un retake Que se antoja complicado Que pena Y Kill Ring Buscando Impedir el De bomba Y además Era el único hombre Metido en punto O sea Si llega a conseguir La baja Era el destrozo Absoluto Para ver Si está falta De 20 segundos Tienen que entrar Al retake Bomba pequeña Es muy difícil Y solo Kill Ring Lleva defils Salvan Pues van a salvar Los 4 ACT De cara a la siguiente ronda Se la van a jugar Al overtime Los de Giants Bueno Pues inteligente Tienes 4 armas Y es muy complicado Retomar B Muy complicado De modo que Haces lo más inteligente Y te la juegas Al overtime Vamos a ver Si le sale bien Preguntan Si gana Giants Y se cuela En Playoff Pregunta Ima Javi Ah perdón No sé en que stream Estás tú Pero yo he respondido Lo siento Hola Yudley Vamos a ver Pueden comprar Bastante economía Los jugadores De Giants De hecho Le he contestado Ya más largo Y he explicado En plan Son mi work Las cuentas Que has hecho Tú Con KPI En Twitter Se me tiró Hay unos segunditos Hablando Que eso quiere decir Que estabas metido En el partido Analizando Muy bien Si habla Pitu Avisarme Que lo tengo Muteado Es en el partido Bexed es la zona central Han vendido bastante Los jugadores de Giants La zona central Bueno Kakulik ya se la ha metido a Drift King Pues muchas gracias por el subcritical Muchas gracias, tienes un micrófono naranja Delante de ti, sois un montón de subs ya Tiene un jugador con la un conector Ojo con ese jugador con la un conector Que puede destrozar las rotaciones de Giants Y complicar mucho el partido Pues acabé de cazar Román a Kakulik en el pixel justo Que no estaba tomado Y van a intentar entrar en la bomba de Akulik Con la posición de Uzi que está completamente ya colado En conector va a pillar espaldas y no va a haber nadie Quien lo limpie Imagino que está completamente vendido Toda esa zona, no se la juegue, no den espalda Román que ya abre, doble baja, se queda únicamente Y Obeyota Al retake y lo que hablábamos, posición importantísima Del señor Uzi que está esperando Que le ha visto la cabecita a Obeyota, esa es la primera Uzi Se queda solo Gildrim, el 1 para 2 está servido Coge la WP Está a 35 de vida, tiene que jugársela No le queda otra De la juega esa daca de alguna bala te van a dar Así que Dos contra uno No tienes nada que perder Pues es Rumban quien va a cerrar esta ronda Será Bexed quien se lleve este partido Y mira